La ministra de salud María René Castro recibió este miércoles el voto de confianza de la Asamblea Legislativa Plurinacional tras su interpelación por la ley del cáncer. Hemos terminado la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el cual había convocado nuestro hermano David Choquehuanca como presidente nato de la Asamblea para interpelar a nuestra ministra de salud que en este caso ha respondido a 32 preguntas y que ha recibido además el voto de confianza de los diputados y diputadas con mayoría absoluta. Recordemos que el pasado 2 de junio María René Castro asumió el cargo de ministra de salud. Sí, justamente entre las 32 preguntas estaban cuestionando de qué había pasado con la ley del cáncer que había sido aprobado en el 2019 porque no tenía la reglamentación, el cual la ministra ha explicado claramente que ya tiene su reglamentación a través de un decreto supremo y que también ya se están haciendo todos los esfuerzos para ir mejorando en este caso la atención a los enfermos y enfermas a nivel nacional que tenemos del cáncer. La autoridad respondió 32 preguntas que fueron planteadas por los integrantes e informó que ya se trabaja en los mecanismos normativos que coayuden la lucha contra la enfermedad.